Hay dos lecturas para analizar lo que pasó en el Congreso, donde finalmente podrá tratarse el acuerdo con el Fondo. Una es que el gobierno cedió ante la propuesta de la oposición para contentarse con ser autorizado para endeudarse, pero sin lograr la convalidación de sus medidas económicas. La otra lectura es que al gobierno lo dejó solo el cristinismo. Y por eso debió acudir a opositores que había vituperado en la apertura de sesiones el propio presidente. Esa lectura, la verdad que es tan inquietante como real, porque de esta instancia emerge un presidente que ya no puede simular con gestos de contradictorio equilibrio que el sector fundacional de su espacio lo apoya. Ya no puede simular que está todo bien. De hecho, aún nada está dicho, porque incluso siendo votado el acuerdo, debe ir a la Cámara de Senadores donde Cristina Kirchner es gravitante. En las últimas horas hubo mensajes descriptivos en dos sentidos, dramáticos y radicalizados. Primero hay que decir que es imposible considerar que el vacío de poder que provocó la cámpora con el hijo presidencial como mascarón de proa, con su primer portazo, no tenga la anuencia de la vicepresidenta. A ella le pidió públicamente en estas horas, el dirigente social Luis de Lía, no de la ruizar a Alberto. No se lo pidió a la oposición, se lo pidió a Cristina. Ante el riesgo, dijo, de dejar al presidente en una situación de enorme debilidad política en caso de no contar con el apoyo de la cámpora. No lo dice Lisa Carrió, lo dice Luis de Lía. De la misma manera, sectores más identificados con el cristinismo, explicitaron su negativa al acuerdo de su gobierno y a la forma de cumplimentarlo. Entre ellos, Claudio Lozano, que también es director del Banco Nación, no solamente abogó por no votar y seguir las negociaciones aunque hubiera default técnico, sino que apuntó a lo que llamó el fracaso del ministro Guzmán directamente. Así las cosas, porque cómo sigue la historia ahora, el presidente tendrá la votación del acuerdo gracias a la oposición, que desde una temprana estrategia de la coalición cívica de Lisa Carrió propuso una autorización para el endeudamiento que estuviera desacoplada de las recetas económicas para cumplir el acuerdo. Eso le evitaba a la oposición engorrosas discusiones, la división del espacio, salcones, palomas, o encarar las tareas y responsabilidades que corresponden al gobierno. Pero hay que decir que esta fue finalmente la única llave que le quedó disponible al oficialismo. Y que Sergio Massa por eso se decidió a usar al confirmar que no contaban con los votos camporistas. El problema que despunta más allá de la euforia por el hecho de que haya primado la responsabilidad de no caminar derechito a un default, y que se esconde en la insistencia del ministro de Economía para incluir las medidas económicas en la aprobación de esta ley, es que ahora, y acá está el punto, el plan debe cumplimentarse. Y sobre un 70% del presupuesto nacional, solo por dar un ejemplo, está sentado el kirchnerismo, y en particular la cámpora que controla directamente 10 organismos. Es decir, que quienes no están dispuestos a votar por el acuerdo para el nuevo endeudamiento que evita el default, son los mismos que deben cumplir el plan que rechazan. Esto abre interrogantes muy serios, no solo sobre el cumplimiento del acuerdo, sino sobre la gobernabilidad futura en todo sentido. Ha quedado expuesta una ruptura que pone en duda el eje de este gobierno hasta el fin del mandato. Ejecutar las medidas económicas que permitan cumplir con los vencimientos, y que incluyen reducción de emisión monetaria, dejar de darle la maquinita, bajar el déficit fiscal, bajar la inflación. Yo les pregunto, nos preguntemos todos, ¿podrá un presidente que no pudo echar al segundo del PAMI, hacer cumplir medidas rechazadas por la agrupación que lidera Máximo Kirchner? ¿Podrá un ministro de Economía que perdió ante un subsecretario de segunda línea de energía al que no pudo remover, llevar adelante su programa económico? Solo por tomar el tema tarifas, que fue el centro de ese entuerto, ¿cómo van a hacer ahora que el plan que incluye una suba que duplica la que aceptaba el kirchnerismo se cumpla si son ellos los que lo tienen que ejecutar? Y sí, todos los caminos conducen a Cristina Kirchner. Ella no solo está detrás del aval que tiene la cámpora, sino que detenta el poder en la Cámara Alta donde este acuerdo va a desembocar. Convengamos que si fuera por el resultado electoral se podría decir que la cámpora está acabada, pero la cámpora es Cristina, y hasta ahora el presidente eligió no enfrentarla. Resulta difícil realmente pensar que el mandatario ahora va a apodar el enorme poder de los camporistas en las principales cajas. Lo cierto es que ya se hicieron eco de este clamor, por la anticipada ruptura, conspicuos constructores de aquella unidad que depositó al kirchnerismo con el verso de Alberto Moderado de vuelta en el gobierno. El diputado Eduardo Valdés hoy publicó una foto de la campaña de 2019 donde se lo ve con Cristina y Alberto. Junto a la foto escribió, en la unidad está nuestra fuerza, nos encontramos en un momento decisivo de cara al futuro. Este posteo, claramente era un mensaje y hasta un ruego a Cristina. Cristina, por favor, por favor, por favor. El presidente de la nación retuiteó este posteo. El presidente retuiteó el posteo. La pelota está en el campo de la vicepresidenta. Y nada indica que sea un camino de rosas. No se confundan. Desde Economía recuerdan que el fondo financia de acuerdo al cumplimiento del programa económico y por eso lo querían aprobado por ley. Ahora, las revisiones técnicas cada tres meses serán un doble calvario porque si las cosas siguen como están, dependerán de la cámpora que es Cristina. Estaremos a tiro de default cada tres meses, anticipó Claudio Lozano en una declaración que debe erizar la piel de Martín Guzmán. Y no es todo. ¿Saben que no es todo? Aún es necesario que el board, el directorio del organismo, apruebe el acuerdo con este flaco consenso interno del frente de todos. O frente de algunos. Si hay un presidente débil, digamos las cosas como son, es porque eso siempre fue el plan de Cristina. Y porque hasta ahora, Alberto, el propio presidente, es el que lo cumplió al pie de la letra.